Que te iba a cuidar y a proteger de todos los males. Y esta me la trajo una señora que fue de Italia, al Vaticano, y las compró. A pedir, los perros. Esta me la trajo del mismo color de la camisa. Está bonito. Es la medalla de San Benito. Gracias, mamá. ¿Cómo va la canción? Vamos todos a la escuela, las clases van a empezar. No, pero nuestra versión. Y Gustavo está chillando, porque se quiere regresar. No, Arturito está chillando. No, no, porque yo siempre me levantaba temprano. Y tú lloras. Yo siempre me levantaba temprano. Por eso tú llorabas. No, fue Gustavo. Era su. Mi niña. ¡Pap! Mi otra. Mi mamita. Mi niña santa. Ya sabes, ¿verdad? ¿Qué papá? Ahí no hay nada. ¿Se fue para allá o qué? De verdad, no sé. Ahorita le ayudo a buscarlo. Mamá, no. Enfócate. Ya me voy. A ver. ¿Se fue para abajo? Ahí está. ¿Se fue para abajo? No, papá. Aquí no está, mi hijo. Aquí también. ¿Viste los origamis de cerámica que encontré? No. ¿Qué es la tiendita? Bien. Todo menos.